de hoy. Damos gracias a Dios porque al final de cuentas Dios tiene el control, Dios sabe por qué pasan las cosas y no hay mayor motivo que ese, no hay mayor motivo para dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque estamos completos, porque podemos abrir nuestros ojos y ahí está nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros amigos o nuestros padres, pero sobre todo porque ahí está él y él no pierde el control. Yo puedo perder aquí el control de mi audio, de mi video, de lo que usted guste, pero Dios no pierde el control y ese es un motivo de mucho gozo. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo, si bien le parece en manos de él, para de esta manera el dejar que sea él quien lleve este tiempo. Ya están saludando aquí mis hermanos y ahora sí me dicen, ahora sí te escuchas hermano. Mi esposa me dice, ahora sí ya te escuchas, no sé si no se arrepienta después de lo que dice, pero me dice que ahora sí ya me escucho. Pues vamos a orar mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor Padre, te doy muchas gracias Dios porque tú eres bueno Padre. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra Dios, permítenos meditar en tu palabra Dios y el poder Señor Padre, amado Señor, pues recibir un mensaje, una palabra de esperanza de ti Padre Señor. Qué mejor que correr a tu palabra Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien mis hermanos, pues la porción bíblica que nos toca estudiar el día de hoy, o que nos toca meditar el día de hoy, es en el libro de jueces, los versículos 10 al 18. Ayer nuestro pastor René Zapata inició la meditación sobre este capítulo del libro de jueces, que es el capítulo 10, los primeros 9 versículos y hoy cerraremos el resto de los versículos del 10 al 18. para lo cual, pues le voy a pedir que me acompañe en su en su biblia, ya sea electrónica, ya sea en físico, que me pueda usted acompañar en su biblia. Yo me voy a permitir aquí compartirle mi biblia y voy a ir haciendo la lectura. Estamos en jueces capítulo 10 versículo 10. Dice así. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí, ¿No os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispah. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Muy bien. Pues mire, cuando uno lee este pasaje, uno siempre se hace esta pregunta, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi mamá a quien le mando un saludo a mi mamita preciosa que esta semana tuvo una operación de sus ojos y gracias a Dios está está muy bien. Cuando ella se convirtió al cristianismo y empezaba a leer la Biblia, siempre me hacía la pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué este pueblo, a pesar de que vio todas las maravillas de Dios, vio la columna de fuego, la columna de nube en el desierto, vio cómo se abrió el agua cuando salieron de la esclavitud de Egipto, vieron la bendición del maná, ¿no? La bendición del agua, ¿no? En la peña de Oreb. ¿Por qué si vieron todas estas señales regresaban nuevamente al pecado, ¿no? Y si bien es cierto que este es un pueblo que Dios ministró acerca de la obediencia y Dios le enseñó a Israel que con la obediencia viene la bendición, pero que con la desobediencia viene la adversidad, si no, pues basta con ver el capítulo 28 de Deuteronomio, donde comienza diciendo si obedeces al Señor tu Dios, ¿no? Y empieza a dar todas las bendiciones y repite mucho esta palabra, si obedeces al Señor tu Dios, ¿no? Y viene la contraparte, la segunda parte de este capítulo que dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y te niegas a obedecer sus mandamientos, ¿no? Y vienen todas las adversidades o todas las maldiciones, porque de hecho son maldiciones. Entonces, a la pregunta de por qué el pueblo no aprende la lección y cae constantemente en idolatría, a pesar de ver la gloria de Dios, podemos dar muchas razones al respecto. Bueno, primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que no estamos hablando del mismo pueblo, es decir, no es el mismo pueblo el que sufrió la opresión en Egipto y fue esclavo en Egipto, que el que peregrinó en el desierto, que el que ocupó la tierra prometida. Estamos hablando aquí de distintas generaciones, de las que hubo necesidad de instruir constantemente, como por ejemplo lo hiciera la generación de aquellos hijos cuyos padres se rebelaron y entonces Dios les niega la entrada a la tierra prometida y los condena a morir en el desierto. Entonces la generación de los hijos pues tiene que ser instruida por Moisés con un deuterus nomos, es decir, con un deuteronomio o con una segunda ley. No es que se haya escrito una segunda ley, sino fue un segundo estudio de la ley, una segunda instrucción de la ley. Vemos también a Josué, por ejemplo, instruyendo a otra generación completamente distinta sobre la ignorancia de seguir a Dios, perdón, sobre la importancia de seguir a Dios y no seguir las costumbres de moda de los pueblos que iban a ocupar, o que estaban ya ocupando con Josué. Al menos él afirmó que él y su casa sí lo harían, que ellos iban a confiar en Dios. Estas generaciones no sabían lo que significaba la vida de esclavitud en Egipto o la vida nómada en el desierto como lo hicieran sus padres. Con el fallecimiento de las generaciones anteriores, pues se puede ver un vacío en la instrucción de una vida entregada a Dios. Ayer nuestro pastor René Zapata en su devocional hablaba de esto, ¿no? De la importancia de enseñarle a los hijos acerca de una vida entregada a Dios. Y se empieza a ver aquí, es parte del propósito del libro de jueces, tan solo habría que ver al juez que se mencionó el día de ayer, se mencionaron a dos jueces, bueno, a Yair, pues resulta que sus hijos, que eran treinta, este tener treinta hijos, bueno, pues sus treinta hijos estaban más ocupados en cabalgar sus burros, sus asnos, que, y bueno, pues lo hacían para pasear por las tierras que, de las cuales eran ellos dueños, que buscar a Dios. Nos habla de una persona que tenía muchos bienes, en estos tiempos el pasear o el montar un asno, pues era un lujo, ¿no? Aunque para nosotros ahora nuestra cultura, el montar en un burrito, pudiera parecer algo muy humilde. En esa época, solamente los reyes o los grandes señores paseaban en un asno, de ahí lo significativo de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, montado en un asno, ¿no? En un pollino. Sin embargo, bueno, pues vemos aquí a Yair con sus treinta hijos, los cuales se paseaban en sus, en sus treinta, este, asnos, bueno, en su asno, cada uno por sus tierras, ¿no? Y creo que hoy en día, a veces los padres hacemos lo mismo, ¿no? Estamos ocupados de que nuestros hijos cabalguen sus Chevrolet, sus Ford, sus Volkswagen, sus Audi o que se yo, para pasear por la empresa, por el negocio familiar, lo que ustedes gusten, olvidando la parte más importante, que es el instruirlos en una vida entregada a Dios. La segunda razón por la cual el pueblo cae constantemente en la idolatría es que a Israel no le va a ser difícil sentirse atraído por las prácticas de los pueblos paganos a los cuales va a llegar, porque estamos hablando de Israel, que es un pueblo nómada, que vive solamente de la ganadería y que va a llegar a ocupar verdaderas metrópolis, ciudades con grandes edificaciones y con prácticas sociales que van a ser novedosas, es la moda. Es esto similar como si mandáramos a un adolescente a vivir solo en Las Vegas, imagínese usted que no va a terminar haciendo. Ahora el estilo de vida en Israel va a pasar de la ganadería nómada a la agricultura sedentaria, en la cual obviamente el culto relacionado a la fertilidad de las cosechas en Baal y en Astarot, pues va a terminar influenciando mucho en ellos. De ahí la importancia de Dios que siempre recalcaba de no hagas lo que vas a llegar a ver allá. Y es así que comienzan los matrimonios mixtos, es decir, los hijos de Israel se casan con gentes de otras naciones y con ello, bueno, pues se acrecenta y se fortalece más la práctica de la idolatría, la inmoralidad y la abominación. Vemos a gente que inclusive va a ofrecer a sus hijos quemándolos vivos al dios Moloch, por ejemplo. Nuevamente vemos aquí la importancia de instruir a las nuevas generaciones debido a que lo que enfrentan es mayormente atractivo respecto a la vida que a la vida de fe. A ver, nuevamente se lo repito, el mundo, el mundo con su música, con su industria del entretenimiento, con su moda, es más atractivo que el cristianismo, nos guste o no. Usted y yo sabemos que en Cristo hay verdadera paz, hay verdadero gozo, pero nuestros hijos no lo saben y no lo van a descubrir con una mera escuelita dominical. Y ellos luchan con la atracción de este mundo, por eso es que nosotros como padres debemos ejercer nuestro sacerdocio para con ellos. La tercera razón por la cual Israel cae constantemente en los pecados es que ya no hablamos de Israel como una sola nación que salió de Egipto. Ya no es una sola nación que atraviesa el desierto o esta nación que entra a la tierra prometida. Ahora estamos hablando de Israel como una federación de tribus que está debilitada por los celos que existen entre ellas. De hecho, si una tribu iba a la guerra, la otra se molestaba porque no la había llamado, etc. Y comenzarán a ser dirigidas estas federaciones por líderes locales llamados jueces, razón por la cual ya no existe la misma identidad que se tuvo, por ejemplo, con líderes como Moisés o como Josué, quienes pasarán a ser leyendas de recuerdo. Es así que podemos entender por qué este pueblo comenzó a caer en ciclos de pecado, presión, arrepentimiento. Si usted revisa el libro de jueces, todo el tiempo el pueblo cae en pecado, viene una presión del enemigo, estos se arrepienten, Dios manda a un juez, se liberan y nuevamente empieza el siglo. Pero es una espiral que se va siendo creciente, es decir, el pecado cada vez va siendo mayor. A tal grado que ya no va a haber un reconocimiento de la autoridad. Dice, en esos días no había rey en Israel. Este es un pasaje clave en el libro de jueces. Y no solamente el pueblo va a perder la noción de la autoridad, sino que va a perder la noción de lo que es correcto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mire, lo peor que a cada uno de nosotros nos puede pasar en nuestra vida cristiana es no tener una autoridad, una autoridad espiritual en la cual podamos descansar, a la cual le podamos rendir cuentas de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida ministerial, de nuestra vida espiritual, de poder abrazarnos a ellos en el consejo, en la disciplina, etc. Si no tenemos una autoridad, eso es muy peligroso nuestro caminar cristiano. Y la otra cosa que no nos debe de pasar es dejar la palabra de Dios a un lado para empezar nosotros a construir nuestro propio sistema ético-moral. A diferencia de los patriarcas o de los reyes, los jueces no consultaban la palabra de Dios porque muchos de ellos ignoraban su existencia. Si usted revisa, por ejemplo, incluso los reyes ya del Israel dividido después de David llegaron a consultar la palabra de Dios y de esta manera muchos pudieron mover su corazón o el del pueblo a arrepentimiento como el caso de Sequías o inclusive del rey Josías que solamente tenía ocho años de edad. Pero no va a suceder así con los jueces. Es muy raro encontrar un juez que haya consultado la palabra de Dios y entonces vamos a tener a muchos jueces que van a terminar tomando decisiones a la manera de sus pueblos como lo veremos mañana en el devocional de mañana. Si hablamos de la iglesia como el pueblo de Dios en la actualidad, mire usted, si la iglesia no conoce su historia y todo el sufrimiento por el que muchos han pasado para que el evangelio sea hoy en día conocido, si la iglesia no es instruida constantemente en la palabra de Dios, si la iglesia no instruye a sus hijos, a sus jóvenes en la palabra de Dios, si la iglesia está enamorada de las formas del mundo, de las modas del mundo, de los modelos del mundo, si la iglesia no camina en unidad y en comunión, si la iglesia se vuelve una federación de familias que viven en celos, iras y contiendas, entonces comenzaremos a caminar en ciclos de falso arrepentimiento, comenzaremos a perder todo sentido de autoridad y comenzaremos a establecer nuestras normas por encima de la palabra de Dios o inclusive pretenderemos pasar por encima de Dios mismo, comenzaremos a sufrir de líderes que imitarán modelos no bíblicos, como el caso de Jefté o de Sansón que veremos más adelante, este pasaje que hemos leído hoy nos muestra un pueblo que declara su pecado y clama a Dios, pero que en realidad no cambia, nos muestra un pueblo que ruega a Dios y que prefiere ser castigado, pero que no rinde su corazón a él, nos muestra un pueblo que deja la práctica del pecado, porque dice que dejaron a los baales, pero no dejan el amor al pecado, lo hacen por mera conveniencia y entonces podemos ver un Dios entristecido y cuando este pasaje dice que Dios está entristecido no es por el sufrimiento como tal de la opresión del pueblo por otros pueblos, sino que Dios está entristecido por el sufrimiento de un pueblo que llora su malestar, pero que no busca realmente arrepentirse, que pareciera que le encanta sufrir con su pecado. Mis hermanos, no basta con reconocer nuestro pecado, no basta con aceptarlo, llamarlo por su nombre, debemos apartarnos de nuestro pecado y debemos de buscar a Dios en total dependencia a él. Dice la palabra de Dios ahí en proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero dice más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y creo que este es el mensaje que nos enseña el pasaje de hoy y por el cual quiero orar esta mañana. Amado Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor. Padre, te damos muchas gracias, Padre, por las cosas que nos permites vivir y por las que nos permites pasar. Y Padre, tú nos conoces, si tú conoces, Padre, Señor, nuestros pecados, nada te es oculto, Dios. A ti no te podemos engañar, Padre. Señor, y tú nos muestras a través de tu palabra que no basta simplemente, mi Dios, con con reconocer nuestro pecado, Padre. No basta simplemente con aceptarlo, Señor. Tú nos haces un llamado, Dios, Padre, a un arrepentimiento, Padre, a caminar en la dirección opuesta, Señor, a dejar, Señor, el pecado, ya no ser esclavos del pecado, Dios. Pero no lo podemos hacer sin ti, Padre. Simplemente en nuestras fuerzas es imposible. Nos declaramos, Padre, incompetentes, Dios. Padre, Señor, danos la gracia, Dios, danos la fortaleza, Dios, la sabiduría, Padre, para, Señor, caminar en un verdadero arrepentimiento, Señor. Padre, y no ser, Padre, como este pueblo, Dios, Padre, en el que tú nos muestras, tú nos das el ejemplo, porque dice la palabra que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, Padre. Señor, no permitas que, Señor, caminemos en ciclos falsos, Padre, de falso arrepentimiento, Dios. Al contrario, Dios, queremos, Señor, establecer contigo cada día una relación sincera, Padre. Padre, a nuestros padres quizá los podemos engañar, a nuestros amigos quizá los podemos engañar, mi Dios, pero a ti no te podemos engañar, Padre, y no te queremos engañar, Dios. Queremos vivir una vida sincera para contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, Señor, en aquella área, Padre, que nos ha costado entregar, Padre, en aquella área, Dios, que nos ha costado cambiar, Padre, Señor. Inclusive aquella área, Padre, que hemos abrazado y que nos hemos encaprichado, Dios, pero que es necesario soltar por amor a tu nombre, Padre. Dios, en ti esperamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mis hermanos, pues agradezco muchísimo, muchísimo el que se hayan conectado con nosotros. Agradezco mucho su paciencia, el que hayan esperado por esta segunda transmisión. Quiero saludar aquí, bueno, pues primeramente a mi esposa. Agradezco por su apoyo, por su vida, por mis hijas también, que me van siguiendo también en este devocional. Agradezco a mi hermano Gerardo Arellano. Un abrazo, mi hermano. También qué gusto saludarte. Nos mandan aquí saludos de la marchanta Puebla. Mi hermana Leo, ya se escucha. Gracias, hermanita, muchas gracias. Mi hermana Patty Ruiz. Dice Rebe Sánchez, Dios les bendiga, hermanos. Pati Ruiz, no solo de su trabajo. Marco Antonio Vázquez, ya se escucha. Sí, Nachito Vidal. Mi hermano Nacho, qué bendición saludarte. Lisi Ortega, su esposa. También un gusto, un gusto saludarles. Zaid Martínez, saludos a la iglesia. Claro que sí, saludos, saludos a la iglesia. Oración para mi esposa. Hijos, claro que sí, vamos a estar orando por las familias de la iglesia. Claro que sí. María Leonor Porras, buen día, hermano. Lluvia de bendiciones. Claro que sí, mi hermana. Hilda Bandera, Raquel, mi amiga Raquel, qué bendición, qué bendición poderte saludar. Claudia Mata, Vic Ruggerio, mi hermana Hilda Bandera. Buenos días, hermano. Bonito fin de semana. Por favor, orar por Isaías Bandera, por salud. Muchas gracias por sus oraciones. Claro que sí, claro que sí, vamos a estar orando. Claro que sí, hermana. Cuente con ello. Eva Salazar, buenos días. Susi Rojas, Adriana Ramírez, Jorge Fuentes, mi hermano. Gracias, gracias por la reflexión del día de hoy. Saludos a la familia. Igualmente, mi hermano, saludos a la familia. Ruth y Castro, Marta Gómez. Pues mis hermanos, les agradezco mucho, les bendigo en el Señor. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarme estos minutitos. Le pido que se siga usted conectando con su iglesia, que siga usted las transmisiones que hay de los diferentes eventos. Si usted desea asistir a los servicios, tenemos servicios presenciales a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Tenemos, mañana Torrefuerte a lo clásico. Entonces, en la tardecita también lo esperamos ahí en Torrefuerte a lo clásico. Pero sobre todo, sobre todo, mi hermano, le pido, le pido encarecidamente, no se desconecte de Dios. Ore usted, busque usted a Dios en su palabra y deje que Dios le hable. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.